y hola bienvenidos a esta nueva edición especial parte 1 de juegos random flash y bueno vamos a probar varios juegos flash a ver de qué trata bueno me gusta el fútbol a mí así que vamos a probar este juego me cago en el juego así le damos curva así le damos altura así le damos fuerza y palo me gusta este tipo de juego me gusta me gusta pegarle por acá vamos a darle una curva así vamos a levantarla fuerte vamos a pegarle medio así otro palo hijo de puta hijo de puta hijo de puta vamos de vuelta así vamos a darle una curva así y vamos a levantarla así así dale calo me cago en la mierda loco para para así vamos a apuntarle directo vamos a darle una fuerza así y me cago en todo pero es todo es todo palo así y por qué usa ibanes por su nigeria y por qué usa ibanes por su nigeria y hay cabos otro más si yo le agarre la mano gracias gracias lo sé no a ver me cago en todo a ver probemos otro juego a ver qué trata esto te juro lo agarre así al vuelo me gustaban las imágenes nada más con me cago en todo la mierda espera hay que para el sonido mierda este está muy alto así voy a tratar de hablar lo menos posible de qué trata este juego si no me arrimo así me cago en este juego me cago en el a ver lego city lego city me trajo la tensión a ver a ver tiene que cargar todo anda caga sub qué es eso supuestamente que se cagarme la vida y jugar a un dress up de chica qué hago acá qué hago con claro con mi vida lógico uno me pone a pensar por qué no hago no cago mi vida con algo no elegir ropa no algo algo de chica no 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 eh qué estás sentó qué hago aquí por qué estoy aquí te estaba mirando ahí tranquilo y buscando qué mierda juego por mientras que carga el este lego y no sé apareció esto ahí digamos que por qué no pruebo un juego así recargada la moneta ah no no se lo puedo poner y bueno y digamos qué hago con mi vida no más no lo sé no lo sé no me pregunten qué hago aquí monta los putos campeones a ver y tal sinceridad ultra me tiro un pedazo de forma negra acá qué es esto hay pelo genial me gusta me gusta por qué no digamos o o este es o o o como yo más o menos ahí esto no sé qué mierda es arriba me encanta este juego por supuestamente terminó este lego city de cargar así que la mierda dije no sé de qué trata esto creo la palabra te lo dice city qué 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 me gusta por algo demoró tanto encargar así que debe ser bueno tiene que ser bueno digamos me encanta lego y todo y bueno vamos a dejarlo por acá porque demora años tengo que irme no tengo tiempo y bueno espero lo haya gustado nos vemos en la próxima edición será más larga adiós